Saludos y bienvenidos a una nueva travesía tras la búsqueda de tesoros espirituanos. Hoy iremos tras las huellas de una familia que tuvo gran influencia en la cultura de esta tierra. Me refiero a la familia Fernández Morera. Acompáñenos. Acompáñenos. Los ascendientes de la familia Fernández Morera se establecieron en Santispiritus desde el año 1629. Los hubo alcaldes, presbíteros y hasta militares. Incluso en la toma de la Habana por los ingleses participó el capitán Marcos Fernández Morera. Sin embargo, fue Anastasio Fernández Morera y María Caridad del Castillo quienes trajeron al mundo a uno de los más excelsos exponentes de las letras espirituanas del siglo XIX. Me refiero a Jacinto Gómer Fernández Morera del Castillo. Las enseñanzas del presbítero Benito Ortigueira en el Colegio Jesuita dotó a Jacinto Gómer Fernández Morera del conocimiento de las lenguas clásicas, el latín y el griego. Su pasión por la gramática castellana y la filosofía. En parentesco con la familia más poderosa de la localidad, Los Valle Isnaga convivió en la casona de San Gonzalo y rodeado de la opulencia al estilo europeo, se forjó una vasta cultura humanística de manera autodidacta bajo las influencias de los autores latinos y la literatura de los clásicos españoles. Jacinto Gómer Fernández Morera desempeñó importantes cargos públicos. Fue presidente de la Junta de Educación, administrador de beneficiencia pública y también concejal del ayuntamiento. Además fue cofundador de la Sociedad El Progreso. Su hogar en Céspedes 25 Sur se convirtió en centro de tertulias con la presencia de la intelectualidad espirituana, donde se debatían temas referentes al arte. Ejerció cátedra privada de literatura, gramática y pedagogía. Luego de Ortigueira, se le consideró el mejor maestro de aquel siglo en Santispíritus. La producción literaria de Jacinto Gómer Fernández Morera abarcó la poesía, la crítica literaria y filosófica, ensayos sociológicos, artículos de costumbres y biografías, así como polémicas sobre asuntos gramaticales que vieron la luz en periódicos y revistas de la época como El Fénix, Guzmán de Alfarache, El Guajiro, La Fraternidad y La Armonía. Su periodo de madurez como escritor lo dedicó a la fundación de la revista Ero en 1907. Esfuerzo editorial que trasciende más allá de nuestras fronteras hasta lograr un alcance latinoamericano donde colaboraron escritores de la talla de Enrique José Barona, Fernando Ortiz, Juana de Ibarború y Rubén Darío. La poesía de Jacinto Gómer mostró su apego al clasicismo español y sus polémicas literarias dejaron clara su postura en contra del modernismo, del que refirió ser una corriente que hace del escrito un enigma, del escritor un demente y del lector un torpe adivino. A pesar de no entender la renovación modernista, fue Jacinto Gómer una fuerte influencia en toda una generación de autores espirituanos y considerado en su época y por la crítica actual como el poeta más trascendente de las letras regionales del siglo XIX. Tres de los hijos de Jacinto Gómer Fernández Morera desarrollaron sus vocaciones artísticas o literarias, Higinio, Anastasio y Oscar. Dedicado enteramente al periodismo, Higinio Fernández Morera no solo sería el secretario de redacción de la revista Aero, también el redactor cronista del periódico El Espirituano. En cambio, Anastasio, además de dedicarse al mundo de la política, mostró aptitudes en la poesía, la crítica literaria, filosófica y religiosa, el cuento y el drama que encontrarían su espacio enero, del que fuera fundador junto a su padre, también en El Fénix, El Subragio y las revistas La Fraternidad, Santispíritus y Horizontes. Su libro de cuento Anormales, el poemario Vórtice y otras producciones poéticas tuvieron gran acogida por la prensa republicana. La cuentística de Anastasio Fernández Morera es iniciadora de la corriente naturalista en la localidad. Su libro Anormales muestra ese mundo psicológico de personajes atormentados que cometen crímenes en un contexto perverso, de ausencias, enfermedades y hogares vacíos. Fue justamente en la narrativa donde alcanzó sus mayores éxitos, esos que le hicieron posicionarse entre los más importantes literatos espirituanos de la primera mitad del siglo XX. De igual modo que Anastasio y Jacinto, Oscar Fernández Morera tuvo una formación autodidacta, pero no en las letras, sino en la pintura. Cultivó el retrato, la naturaleza muerta, el paisaje urbano y el rural, en óleos, acuarelas, crellones y plumillas. También ilustró libros y revistas, realizó estudios a partir de la fotografía y hasta pintó obras por encargo. Se vinculó a numerosas muestras expositivas en su ciudad natal y fuera de ella, como la ocurrida en La Habana en el año 1923, a propósito del octavo salón de la Asociación de Pintores y Escultores en Bellas Artes, donde participaron los mejores pinceles del país, entre ellos Rafael Blanco, René Portocarrero, Leopoldo Romagnas y Amelia Peláez. La lejanía de la capital y el inicio y desarrollo de la guerra del 95 le impidieron a Oscar Fernández Morera ingresar en la Academia de Pintura, lo que de cierta manera lo despoja del apego a las técnicas academicistas. Sin embargo, esto le limitó el intercambio con otros creadores que pudieran haber aportado otros horizontes pictóricos. Aún así, llegó Morera a concebir, según investigadores y críticos, alrededor de mil obras de la plástica. Aunque su primer boceto lo realiza en 1901, se considera la década del 20 la etapa inicial de Morera, donde se registran al lienzo, el retrato de su padre, el puente sobre el Yayabo y la parroquía al mayor. Las décadas del 30 y el 40 marcan su madurez y el logro de la representación de la luz. Muestra de ellos son sus obras, Carretera a Matanzas, Escalinata del Acueducto, La Iglesia Mayor desde Plácido y La Puerta con Techo. Atisbos de una pincelada suelta con aires cercanos al impresionismo se reflejan en sus lienzos, Niños en la playa. Considerado el primer pintor espirituano, Oscar Fernández Morera se aparta de las tendencias románticas de sus coterráneos y le imprime a sus cuadros el protagonismo de la luz del trópico. A tenor de las limitaciones formales propias del pintor intuitivo que fue, Fernández Morera dignificó el entorno de su ciudad natal, razón más que suficiente para que se le tenga en un lugar cimero dentro de la historia de las artes plásticas de nuestra localidad. La herencia pictórica de Oscar llegaría a las manos de su hija Selmira Fernández Morera Araque, quien prefirió el retrato logrado con un dominio casi fotográfico. Selmira pertenecería al grupo de pintoras espirituanas que junto a Ana Cristina Rodríguez y Telvia Marín Mederos se formaran bajo las influencias de Mariano Toveñas y el propio Morera. Su otro hijo, Darío, se inclinó por el mundo del espectáculo y se convirtió en el gran Dari, maestro de la prestidigitación y el ilusionismo. El fascinador de las multitudes se presentó con su compañía fantástica en teatros locales y de la capital. También sus actos de magia fueron recibidos en Puerto Rico, Panamá y Venezuela. Y con el legado de la familia Fernández Morera ya nos despedimos por esta ocasión. Recuerde que dentro de siete días volveremos tras la búsqueda de tesoros espirituanos en una nueva expedición histórica. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!